...del mediodía y le agradecemos por continuar sintonizándonos en HCH Meridiano. Como lo hemos hecho desde hace un par de semanas, es importante dar seguimiento al proceso electoral de Estados Unidos, como lo vamos a hacer en este momento. Buenos días y ya casi buenas tardes. Carles de Moisés, ¿cómo están? Muy buenas, Rafael. Aquí preparados para escuchar esta orientación. En algún momento, pues, aportamos algo de lo que tengamos nosotros en mente. Perfecto. Bueno, como todos los días, vamos a iniciar primero con una actualización de cómo va el voto adelantado. Si recuerdan, ayer lo llevábamos en 49 millones. Hoy, según la Universidad de Florida, ya va por 55 millones. O sea que podríamos decir que en los últimos días va creciendo con un promedio de 6 millones de votos diarios. Ya 55 millones es bastante gente. Obviamente, el 5 de noviembre esto va a crecer exponencialmente. Ahora, hoy, como lo prometí la semana pasada, vamos a entrar un poco más al tema que está en vigor todos los días en Estados Unidos en la campaña. Y es, ¿qué papel juegan los billonarios? ¿Sabían ustedes que hoy la revista Forbes publicó una nota donde explica que hay alrededor de 83 billonarios que han apoyado a Kamala Harris y alrededor de 52 que han apoyado a Donald Trump? Pero ninguno de esos billonarios de uno u otro lado figura tanto como este personaje que está en pantalla, Elon Musk. Elon Musk, seguramente muchos de ustedes lo conocen porque es el dueño ahora de lo que antes era Twitter y ahora conocemos como X. Pero además de eso, es dueño también de la agencia espacial SpaceX, también de Tesla, la productora de vehículos. Bueno, Musk desde el mes de julio anunció su apoyo al presidente o al expresidente Donald Trump justo el día en que Trump recibió un atentado en el que recibió un disparo en su oreja. Pues desde ese día, Elon Musk se volcó por completo a la campaña de Donald Trump. De hecho, hay notas que explican que habría donado por lo menos 75 millones de dólares. Ahora, vea usted que para este personaje ese no es mucho dinero. Él tiene un valor neto de 270 billones de dólares. Estamos hablando de una persona, de hecho, es una de las personas más ricas del mundo. Porque usted se saque dos lempiras ahorita. ¿Qué harían ustedes con 270 billones de dólares? Yo creo que con eso hasta podemos financiar el presupuesto del país. Bueno, aquí ya hay un montón que han querido pagar la duda externa. ¿Usted la pagaría? Bueno, sería parte de lo que habría que hacer. Ahora, yo no sé si recuerdan, Moisés y Scarlett, que la semana pasada hablamos de los distintos mecanismos que se utilizan en Estados Unidos para donar a campañas. Es decir, una persona puede donar individualmente, se puede hacer por comités de acción política, que como ven en pantalla se dividen en dos tipos. El más pesado son el comité de acción política 2.0, que es ilimitado. Lo que puede recibir y lo que puede gastar. Pues vean ustedes que Elon Musk creó un comité de acción política 2.0 y desde hace un par de días, centrándose en los estados clave, dijo que iba a rifar un millón de dólares al día por personas que estuvieran registradas en algunos de los estados clave. Ya vamos a ver cuáles son para que se registraran y firmaran una petición. ¿Qué dice la petición? Bueno, la petición básicamente dice que estas personas se comprometen a respaldar políticas de libertad de expresión y libertad de portar armas, que coincidentemente son políticas que suele apoyar el Partido Republicano. Entonces han surgido muchos cuestionamientos, Moisés y Scarlett, de que hay gente que dice, bueno, él está donando dinero a gente o está rifándolo a gente que no solo firma estas peticiones, sino que indirectamente está apoyando a gente que quiera ganarse este dinero y que vaya a votar por Trump. Eso obviamente ha generado muchas controversias porque en Estados Unidos es prohibido pagar a las personas para que se registren. Pero la petición no dice que se vayan a registrar, sino que dicen que apoyen estas dos políticas. Bueno, ¿qué ha pasado? Estos son los seis estados clave donde él está haciendo estos sorteos de un millón de dólares al día. ¿Y qué pasó? Bueno, justo esta semana, el fiscal del distrito en Filadelfia, que además está en uno de los estados clave, demandó a Elon Musk y a su Comité de Acción Política por acusarlo de vulnerar presuntamente legislación en materia de protección al consumidor. Ya ven ustedes que esto es parte de la campaña, no solo los millones que se donan, sino esta manera novedosa de tratar de movilizar votantes en estados clave. Entonces, veremos, compañeros, qué tanto resulta esta demanda, si surgen más demandas. Lo cierto es que, de todas formas, este es uno de los personajes que está incidiendo en la campaña, porque también al ser dueño de X, lo que antes era Twitter, bueno, también eso incide en el debate en las redes sociales. ¿Cómo lo ven? No, pues entonces Elon Musk, si sale tranquilo de todo esto, te aseguro que va a doblar a dos millones después. Sí, hay que ver cómo sale beneficiado él, también Donald Trump, pero igual, vamos a traer en estos días qué billonarios apoyan a Kamala Harris. ¿Por qué más a Kamala? ¿Por qué más? Bueno, ese va a ser parte del análisis en los próximos días. Lo que les puedo asegurar es que ninguno de los que apoya a Harris es tan popular como Elon Musk. Pero bueno, es parte de lo que vamos a ver en los próximos días, a darle seguimiento hasta el 5 de noviembre. Así que siempre es un placer estar en HCH Meridiano con ustedes, compañeros, y con nuestra audiencia. Buenas tardes.